para leer este informe que se mandó por medio del gobernador. Una pregunta, ¿hubo alguna mesa de diálogo, hubo algunas personas, el gobernador escuchó, o el secretario de transporte escuchó el punto de vista de la ciudad, de los ciudadanos? Tenemos entendido que se realizó un estudio por medio del Instituto Querétano del Transporte, el cual se basa en preguntarle a la sociedad para poder incrementar el costo. Este estudio no lo han presentado aún a nosotros para poder demostrar esta parte de que se aumentó el costo. ¿Tú conoces a alguien al que le han preguntado? Yo como tal no he ido porque obviamente yo no me he acercado a esa parte. Dentro de nuestro colectivo se le han realizado las preguntas, se están entregando el pliego petitorio en el cual nos dicen que queremos pedir que nos muestren ese estudio. También pedir otras cosas que son mejor al transporte al público, porque a veces las condiciones de los camiones no son las adecuadas, va mucho personal y no se abastece a las personas que son, siempre van demasiado más capacidad de la que un transporte. Entonces, este pliego petitorio se le está entregando al gobernador y al Instituto Querétano del Transporte para que nos den respuestas. Sí, a ver si estoy entendiendo bien. Los transportes van exageradamente llenos. No se respeta la capacidad instalada en sillas, en asientos. Claro, sí. Va siempre gente parada. Parada. En exceso. En exceso. Los transportes van a una velocidad mayor a la que deben. ¿Respetan los horarios? Ahorita, según el horario que tienen ellos, es a partir de las cinco, cinco y media de la mañana empezar a laborar. Hay personas de las cuales que dicen que no es cierto, porque personas entran a trabajar desde las seis de la mañana y no hay transporte para ellos. No es siempre, no todas las rutas entraron dentro de. Entonces, no se puede publicar que las rutas tienen un horario extendido cuando todavía no lo tienen, ¿no? Todavía no está confirmado que todas las rutas lo sean, pero sí, algunas no lo están cumpliendo. También el incremento que se nos hace cuando no estamos toda la sociedad enterada. Hasta que empezamos a regresar de las vacaciones nos enteramos de esta parte. O sea, el por qué hacerlo cuando no hay la... Toda la sociedad está enterada en el momento, ¿no? Es hasta después de. Entonces, ahorita pues los invitamos a que se unan a nosotros para pedir que nos bajen el costo. Sí se puede, claro que sí se puede. En muchos estados se ha hecho y lo han logrado. No creo que Querétaro no lo pueda hacer. Tenemos uno... Es uno de los estados con el costo más alto en el transporte público. Uno de los peores servicios en el transporte público. Pero en base a qué, comparado con qué datos. Comparado, nosotros hicimos un estudio o revisamos todos los estados de México y lo que es Querétaro con un estado de la frontera del norte, no recuerdo cuál es, son los más altos y allá pues tienen, en cierta parte, tienen un mejor servicio, pues tienen aire acondicionado puesto que sus temperaturas son altas. Querétaro no tenemos aire acondicionado. Nuestro aire acondicionado es una hojita cuando vas en el camión y nuestro costo es muy alto. Entonces, también para los usuarios, para los operadores, ellos tienen un horario extendido, les pagan poco, trabajan horarios, digo, que no van, descansan tres o cuatro horas y tienen que volver a entrar. A veces nos quejamos que nos tratan mal, pero pues obviamente si nos ponemos en su lugar también es válido, ¿no? Trabajar tantas horas por un costo menor. Claro, bueno, pues si nos ponemos en el lugar de todo el mundo, todos tendrían cierta razón, el gobernador podría decirle que tienen razón de subirle, porque fíjate que la gasolina está carísima y los aparatos que acabamos de meter tienen medio año y Querétaro no tiene una ruta, no tiene un sistema de transporte, por ejemplo, la Ciudad de México tiene nueve sistemas de transporte, Querétaro tiene uno, trunco. Sí. Es decir, el método de trato al usuario del chofer en general es, ¿cómo lo calificarías? Malo. Malo. Sí, claro, es malo. Entonces, pues todo esto conlleva a que, pues nosotros no podemos pagar un costo tan excesivo, o sea, tan alto, incrementarlo, pues no. Ahora, todo esto se llevó de ocho pesos hasta once, creo que no estamos siendo congruentes en el alza, ¿no? Decían que cada dos años se iba a hacer un ajuste, no es cada dos años, acaban de cambiar la ley ellos mismos para poder incrementar el costo del transporte cada que quieran. O sea, puede haber ahorita un alza y dentro de un mes otra. Ellos mismos, ¿qué me estás contando? Que la Cámara de Diputados local aceptó por unanimidad. Sí. Por unanimidad. Es decir, por ejemplo, el movimiento ciudadano, todos por Querétaro, ¿cómo se llama? Ciudadanía por la Amabilidad. ¿Todos aceptaron? No, a nosotros nunca se nos cuestionó, simplemente fue en la Cámara de Diputados donde se quitó ese candado para el transporte, para que lo pudieran modificar o alzar cuando quieran. Entonces, antes era así, supuestamente cada dos años bajo una revisión, bajo la revisión social. Claro. O sea, en base a un estudio. del ICUTE, Instituto Caretano del Transporte. Ellos iban a hacer el estudio y se iba a incrementar. Ahorita no. Ahorita tememos a que dentro de ocho días, un mes, nos vuelvan a incrementar a 12, 13 pesos, lo que ellos quieran. Pero, ¿por qué pensar eso? Igual lo bajan. Es decir, históricamente sería interesante. que bajara, para nosotros sería genial. Histórico, ¿no? Genial, claro. No podemos suponer que para todos siempre va a ser alza, pero sí podemos pensar que si ya se ha incrementado de tres años para acá, demasiado, puede seguir incrementando. Perdón, porque estoy un poco tosijoso, porque ya ves que las fechas así son, pero pregunto, mañana tiene una manifestación. Claro, mañana tenemos una manifestación en Plaza de Armas a las 11 de la mañana. Estamos trabajando en conjunto con un colectivo que se llama Poesía Sin Frontera. Ellos, conjunto con nosotros hicimos una jornada de protesta pacífica, poética, en contra del alza del costo del transporte público. Esto va a ser a las 11 de la mañana en Plaza de Armas, y posteriormente a las 12 del día en el Hospital del Niño y la Mujer será la reunión, y posteriormente ahí se marchará a la Cámara de Diputados para manifestarnos con Poesía Sin Frontera. Ellos van a estar encantando con varios grupos en manifestación pacífica a favor de que nos bajen el costo del incremento del pasaje. ¿Y por qué recurrimos a la Cámara de Diputados? ¿Por qué recurren a la Cámara de Diputados? Mira, estamos trabajando en conjunto legislativo y ejecutivo, ¿no? Por una parte nosotros, o personas que no tenemos algún grupo musical o algo así, nos vamos a acudir a Plaza de Armas para atacar esta parte de lo que es el Ejecutivo y el Ejecutivo, perdón, y el Ejecutivo en la Cámara de Diputados. Al revés, perdón. Perdón, sí. Ejecutivo en Cámara de Diputados, Legislativo en Cámara de Diputados, Ejecutivo en las oficinas de gobierno. Así será. Entonces, esto es precisamente para que vean que estamos en ambas partes, ¿no? Pacíficamente, meramente, no tenemos ninguna intención de promover la violencia, ni mucho menos. Todo esto es pura sociedad tranquila, civil, y que quiere que baje en el costo del incremento. En pro de un diálogo para lograr que se baje el incremento que ha sufrido el transporte público en Querétaro. Muy bien, Sofía. ¿Algo más que nos quieras agregar? Quien guste puede acercarse a nosotros ese día. También por ahí va a haber un amparo para las personas que no estudian o que no son de la tercera edad o con alguna discapacidad, que son los que tienen el beneficio del CROBUS para un costo menor. Ellos se pueden amparar ese día, se pueden anotar para un amparo. ¿Mañana? El día de mañana, 17, se pueden amparar ahí mismo en Plaza de Armas. Van a estar tomando sus datos. Nada más deben de presentar IFE y 30 pesos para empezar el amparo. Esto es para que se respete la tarifa de 8 pesos. Porque con tarjeta se cobra 8 pesos. Sin tarjeta, con 8.50. Entonces, ese día será... El día de mañana será... Se cobraba. Se cobraba 8 pesos con tarjeta. Y ahorita se está cobrando 11 pesos. Entonces, el día de mañana pueden ejecutar la parte de un amparo para que le sigan cobrando sus 8 pesos. Muy bien, Sofía. Entonces, mañana a las 11 de la mañana en Plaza de Armas. Plaza de Armas. Ahí mismo transmiten sus amparos. Sí. Y al que les gusta acompañar van del Hospital de Niño y la Mujer a la Cámara de Diputados. Claro. A externar su posición acerca del incremento en tarifas de transporte público al Poder Legislativo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, está la invitación abierta. Es una manifestación pacífica y es un ejercicio democrático. Sí. Muchísimas gracias. Es tu casa y vuelvan cuando ustedes quieran. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Esto fue el Cerco de la Numancia. Gracias.